Buen día. El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos y el Grupo de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional invitan al Taller sobre el Perfil Profesional de la Persona con Discapacidad Visual, el cual se realizará el día jueves 30 de septiembre a las 8 de la mañana, en el Auditorio del Crack, calle Octava Sur, número 31 a 31, o se podrá visualizar vía streaming por YouTube. Muchas gracias. Los esperamos.